Bueno, acá estamos, en el campo Vamos a dejar el bichito Vamos a dejarlo para que no pichiciego Para aquellos que no creen a veces que está Esto es añelo Ahí está, ahí lo dejamos Ahí que hace Va a empezar a hacer una cueva Está buscando Vamos a ponerlo más arriba Ahí, ahí, ahí donde hay Ahí, ahí tiene Ahí que se agarra Una vez que se agarra, listo Ahí está Si se toca uno, se desespera más Ahí está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la gente no lo hubiese dejado ahí donde está, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es el hielo, es la nueva capital del gas y el petróleo. Tenemos estas cositas raras por ahí, de tener pichis ciego, una cosa que no se ven todos los días.